Hoy hablamos con Eric Masiv, que es uno de los actores del momento. Estás viviendo una situación bastante dulce, con veneno, con Alba. ¿Cómo estás? Estoy muy contento, muy muy contento. Sobre todo porque el trabajo en las dos ha sido muy distinto y son dos tipos de producto, bueno, más que producto, de arte, digamos, muy distintas. Entonces ha sido, está siendo maravilloso porque todavía seguimos rodando con Alba, pero también al haberse estrenado ahora está siendo muy gratificante, la verdad. ¿Cómo vives esta exposición mediática que has acaparado muchos titulares? No sé si sientes algún tipo de presión por ser hijo de una leyenda del deporte como Eric Masiv. Pues la verdad es que no. Primero que con todo esto estoy muy tranquilo, pero porque me está haciendo mucha gracia, sobre todo, porque es como esta cosa de hostia, mira, está por aquí y luego de repente gente que no suele seguir lo que hago, pero que sí conozco, me manda cosas, o mi mismo padre justo hablando de esto. Y no siento mucha presión, al revés, siento como ganas, porque al ser también otra, por mucho que él haya triunfado en su ámbito, de la manera que lo hizo, al ser algo distinto y tan distinto como el deporte y el arte, digamos, el ser actor, es muy interesante ir paralelamente con ello, pero no afecta en ese aspecto. ¿Crees que el apellido ha ayudado, ha perjudicado o para nada, indistintamente? Indistintamente. Mi padre siempre ha intentado, porque en Barcelona parece ser que, más que aquí, la gente que es más mediática, aquí en Madrid el deporte va por un lado, siempre habla de mí, porque es lo típico que hacen los padres, siempre que pueden, tal y cual, pero realmente por mi padre, por mucho que él siempre pone de su lado, pero ha salido indistintamente, porque sobre todo aquí en Madrid mucha gente del sector nuestro no saben quién es. Bueno, vamos a hablar de Veneno, que se estrenó hace nada ese tercer capítulo, en el que tienes una trama bastante importante y es un poco, digamos, tu gran debut en la televisión, porque sí que habías hecho muchos personajes episodicos en otras series, pero es el primer gran proyecto en el que tienes una gran relevancia antes de la llegada de Alba. ¿Cómo te llega esto? ¿Cómo vives este capítulo que es muy chulo? Sí, fue, a ver, yo es lo que dices y había ido trabajando, había ido haciendo buenas cosas, pero de repente, claro, llegó esta oportunidad, casting, fue evidentemente así, pero fue como muy, una cosa que, como una sensación de decir, ostia, estás formando, si esto sale, vas a formar parte de algo muy chulo, muy guay, y además, no solo a nivel mediático, sino que gracias a Dios está teniendo el poder mediático que tiene, porque lo que se está contando es muy necesario y es muy guay a la vez, y se está contando con un gusto impecable, además, entonces está habiendo ahí un balance de cosas que dijo, ostia, esto sería maravilloso, realmente poder meter la cabeza ahí, aquí, y también hacerlo de la manera que lo he hecho, porque es esta cosa de que este proyecto viene a contar la historia que viene a contar, entonces no era cuestión de acaparar, no es cuestión de acaparar nada, porque la historia y la base va en torno a ellas, a su historia y a Cristina, sobre todo. Pero por eso digo que ha sido muy interesante poder apoyar desde ahí. ¿Cómo te has preparado este personaje? ¿Te has trañido únicamente al guión? No sé si has podido leer la biografía de Cristina de Veneno. Bueno, había, leímos el libro que contaba, bueno, que hablaba de mi personaje, pero realmente no, había mucho de lo que Cristina hablaba de él, pero no había mucho de él, realmente él no se sabe dónde, no he tenido ninguna referencia de él, sí que sabía que su mujer, que la interpreta Erika Bleda en la serie, sí que se satisfaleció en un accidente de coche, que perdió al niño, no sé cómo ocurrió, pero fue una cosa muy, me dieron mucha libertad con él. Como que sí que se le daba más importancia, que eso es lo que me gustó, a la historia que estamos queriendo contar, porque realmente como no hay una base para ser científicamente acertados a nivel de acercarse a este personaje, se le dio la cabida para poder contar esa historia y para poder contarlo bien. ¿Es una historia que tiene algo más de continuidad o lo que vimos en Acariciame? En principio, termina ahí, va avanzando Cristina. ¿En Veneno te ha tocado grabar secuencias de todo tipo, algunas más emocionales, otras de contenido sexual? ¿Cómo has llevado este tipo de secuencias? Porque lo has tenido que dar un poco todo. Ha sido, al final es eso, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo que pide, lo que requiere la historia y al final no las vi preparar una escena u otra, por mucho que la base de lo que uno tiene en la cabeza y en el instinto es diferente, realmente no, una escena no ha podido más que otra, sí que hay alguna que ha sido más nueva, que nunca había a lo mejor transitado, pero realmente no, una vez estás allí, no es distinto, es vivir el momento con lo que uno lleva, bueno, en mi caso por lo menos, con lo que yo traigo preparado de casa y vivir lo que me voy encontrando ahí, momento a momento. Aunque va con la profesión del actor, entiendo que hacer un desnudo frontal no es algo fácil, ¿no? Y más si es como tu primer gran papel en una serie. Pero sorprendentemente no fue una cosa muy, a ver cómo lo explico, no fue una cosa muy, no me impactó tanto, sí que hay una cosa que es algo nuevo que hace, es como si de repente me hacen, no tiene nada que ver, pero sí me hacen hacer una cosa que nunca he hecho, como conducir un coche en escena, hay cosas que tienes que ir viendo, pero no es lo mismo conducir en la vida real que en esto. Pero sí que es verdad que, bueno, que no hubo mucha, que fue simplemente novedoso. ¿Planteaste en algún momento, dijiste, es que esto no termino de verlo, o no se podría usar una prótesis, que ahora también son muy recurridas? No, no lo pensé, al final fue simplemente darme a esto. También hay una cosa que es que, claro, cuando tú te metes a hacer un papel y se sabe que hay una escena así de desnudo, realmente uno, si sirve al arte, se hace, si sirve a lo que se está contando, se hace, si es algo de hacerse así, ¿no? Y tanto los Javis como Miquel tenían muy claro para qué era ese desnudo, para qué eran todos los desnudos que salen en la serie, y aparte de que se cuidó muchísimo y se hizo con un gusto, en mi opinión, impecable, y muy elegante y muy bien, todos los desnudos al final. Entonces, también es eso, sirviendo a que el espectador lo pueda ver como lo verían los personajes. ¿Te ha molestado que se hable de ello? No me ha molestado personalmente, pero sí que me ha sabido mal que se le haya dado más bombo a eso en muchísimos sitios que, por ejemplo, a dos desnudos que, en mi opinión, son lo que se dice bastante más importantes a todos los niveles, a nivel social, a nivel lo que se está contando en esa historia y todo, y no se ha dicho nada. Es una de dos mujeres trans, que es algo muy fuerte, es algo que socialmente, para todo el mundo, es decir, a ver cómo lo explico, es algo que socialmente no se ha visto. Y se está teniendo el valor ahí de contarlo, de ponerse delante. En una sociedad que, generalmente, muchas veces no entiende, y para eso está esta serie, no solo para contar esta historia, sino para que la gente empiece a entender que esto es así, y que, por mucho que uno no lo entienda, no tiene por qué odiar. Entonces, hostia, no me ha molestado, pero me ha sabido mal. Y también hay grandes interpretaciones en esta serie y la historia está llena de una sensibilidad muy especial y realmente, a veces, es eso. Yo, personalmente, he visto más sobre eso que sobre lo otro. Pero, justamente, los mensajes que me han mandado han ido más por la cosa de todo ese tema de la sensibilidad, de cómo se ha sentido la gente viéndolo, que no tanto del otro. Es que eso es lo que a mí me ha gustado mucho. Bueno, sin duda, Veneno, es una serie muy necesaria, por todo lo que has comentado, como también lo va a ser Alba, por los temas que aborda. ¿Cómo llegas también a esta serie? Supongo que te has cansado de hacer castings también para llegar hasta aquí, ¿no? Esta fue... fueron muchísimos castings. Es el proceso de casting más largo que he tenido en mi vida. También es normal, porque al ser yo menos conocido, también tenían que ver... Supongo que yo podía estar ahí, podía dar la talla, pero se apostó por mí y estoy muy agradecido por ello. También hay una cosa, hostia, de tener el... Aparte de que en esta tengo más peso, ¿no? Pero de poder tener esa responsabilidad, digamos, de... evidentemente, Elena, Elena Rivera, es Alba, tiene todo ese peso encima, pero no ese peso, tiene esa carga encima que es maravilloso de decir... Ya podemos, tenemos esta cosa para contar la historia. Tenemos la responsabilidad de llevar esto a cabo y de darle la mayor cabida posible. Y va a darle que hablar, yo creo, por el tema que dices. La serie es un remake de Fatma Gul, una serie turca que funcionó muy bien en muchos países, en España en concreto, en Nova. ¿Te has basado un poco en el personaje original o has querido hacer algo completamente libre? No, a ver, la cosa es... Evidentemente, la idea principal se sacó de Fatma Gul, pero está más inspirada que no basada. Hay la base de lo que parte, que es la violación por las personas que... los hombres que violan a Alba, que finalmente pasa todo esto a las familias y la gente más rica, la gente más... Todo eso es parte de la misma base, pero luego la interpretación que se ha hecho de ahí ha sido bastante más libre. En el sentido de, al final, culturalmente, por suerte o por desgracia, somos bastante distintos a lo que se ve en Turquía a nivel matrimonio, a nivel... en todas estas cosas de la honra, cuando a una persona la deshonra, aquí no está tan presente, pero evidentemente causa estragos en... aunque sea de manera distinta, causa estragos en quien lo vive y en quienes rodean a la persona que lo vive. Entonces, se preparó... se preparó más con lo que había en el guión que no tanto con la otra serie. La serie narra una violación grupal al personaje de Alba, que es tu novia en la ficción. ¿Cómo lo habéis vivido? Porque entiendo que ha sido muy duro grabar ese tipo de secuencias, que entiendo que igual no estabas tú presente en ese momento, pero supongo que es muy duro. Y si crees que es un tema muy necesario que se trate en la ficción por todos los casos de actualidad que aparecen en los informativos con demasiada frecuencia. Yo creo que es extremadamente necesario. Y no solo por eso, sino porque realmente hay una cosa de... de que aquí vas... uno va a ver realmente lo que es ser violado o ser violada. Uno va a ver cómo rompe y cómo destroza eso de verdad y cómo afecta eso en el día a día de la persona. Porque generalmente en las noticias se ve, pero no se vive. Uno se ve el dolor y es que te rompen. Te rompen lo tuyo, te rompen lo tuyo con los demás. Y ahí yo, claro, evidentemente, eso es el peso que lleva Elena. Pero por mi parte, a mí también. Porque al final yo soy el... no digo que el peso lo lleve yo, sino en ese sentido lo que quiero decir es que al ser el novio al final te rompen a la persona que más quieres. Y de esa manera te rompen a ti. Entonces hay algo de una conjunción ahí que ha sido muy duro, pero a la vez muy gratificante. Porque también, aparte de que sabemos que estamos dando voz a eso, hay una cosa de... Evidentemente estamos concienciados con ello, pero si encima te pones a vivirlo y a vivirlo durante tanto tiempo como lo hemos estado viviendo y seguimos viviendo, que caen muchas cosas que a lo mejor si lo ves en las noticias por muy concienciado que estés, no caen. Y eso es lo que esperamos que pase cuando lo vea la gente. ¿Va a ser una serie complicada de ver por la crudeza de cómo se va a retratar todo? Creo que no. Creo que no. Evidentemente es un tema duro, es un tema difícil, pero está tratado con, primero con lo que digo, con mucha sutileza, pero a la vez con todo el peso de lo que hay. Y la serie, claro, evidentemente va de la violación, pero hay tantos elementos alternos que también hacen que sea muy atractivo para verlo, porque hay muchas facetas. Después tenemos también la gran suerte de contar con todo tipo de actores, de actores que llevan muchos años trabajando, actores que llevan menos años trabajando, actores de la misma edad que nosotros, pero que llevan también tantos años trabajando. Entonces es una conjunción de factores que por muy duro que sea el tema va a ser muy interesante de ver. Y la gente yo creo que le va a gustar. Que va a tener muchas ganas de seguir viendo. Eric, os habéis tenido que enfrentar también a varios casos de positivos en COVID, de miembros del reparto. ¿Cómo lo has vivido y cómo ha sido grabar con todas estas medidas de seguridad todo este tiempo? Pues no ha sido tan complicado, realmente. Hay Boomerang ya desde el principio, que es la productora con la que estamos grabando, ya desde el principio implantó todas esas medidas y realmente se empezó desde, a ver, es lo que teníamos que hacer, pero desde el minuto cero. Entonces realmente ya no percibimos el rodaje de otra manera. Pero sí que es verdad que al principio en los primeros ensayos era extraño tener que estar ahí con mascarilla, todo al final también es, al ser una serie donde se tocan tantos temas y donde nosotros también tenemos que estar en puntos muy extremos o muy emocionales, que no ver nada es un poco extraño. Pero sí que al final nos acostumbramos y también es eso. Lo bueno de las medidas es que luego podemos grabar tranquilos y a gusto. Está planteada de momento como una primera temporada, pero ¿se va a quedar la cosa abierta de cara a una posible continuidad? No tengo ni idea. Hombre, algo sabrás. No, realmente no. Lo he preguntado, pero de momento no se sabe nada y también yo creo que hacen bien porque nunca se sabe estas cosas al final si alguien va a pedir más o va a pedir menos o por lo que sea. Yo de momento sé que la historia que tenemos es muy bonita. Podría ir por los dos lados realmente. Y después de Alba, ¿qué te gustaría hacer? No sé si tienes ya algún proyecto en mente. De momento no tengo ninguno. Me gustaría ir viendo a ver qué ocurre. Ahora mismo es eso. También sé más o menos por dónde me gustaría ir yo y por dónde me gustaría tirar. También yo creo que será más fácil cuando una vez haya salido la serie porque pese al éxito que ha tenido Vereno, yo creo que todavía el público, la gente todavía no saben quién soy. digamos. Entonces yo creo que también con paciencia pero bueno, me gustaría hacer realmente cualquier cosa relacionada, cualquier cosa que enriquezca con un personaje interesante y que la historia aporte algo al final al público. ¿Pero te gustaría más en televisión o plataformas o cine, teatro? Las dos cosas, el cine siempre me ha encantado, el cine, hay algo mágico en el cine, yo por ejemplo a mí me gusta escribir, a veces estamos escribiendo una película con un compañero así como cosas así, por ejemplo. Entonces, como buscar varias facetas, televisión a mí me parece genial por el tema de la ampliación del personaje y por el tema de la historia que se puede contar más larga y lo bonito del cine es todo lo contrario que es esa cosa más compacta y más única, digamos. Entonces también escribes. El teatro me encantaría también, pero teatro he tenido menos experiencia. ¿También escribes guiones? Sí. ¿Pero has rodado ya alguno en formato corto? No, no, no. Es una cosa totalmente mía, pero empecé como antes de ser actor, como 15 años y escribí un guión de una película durante las clases de matemáticas que no son nada bien y lo hacía a escondidas. Entonces, a partir de ahí, pues desde entonces sí que me gusta mucho crear historias. Me pasa bastante con los personajes, que es esta cosa de crearme mis movidas en la cabeza y eso a veces lo traduzco también a guiones de historias. ¿Pero has empezado a mover esos guiones para que vean la luz en algún momento o aún no? El de los 15 años no porque me da cosa hasta leerlo, hasta volverlo a leer porque digo qué burradas habrás escrito porque además era mi época ya le conocía, pero era mi época álgila de acabo de descubrir todo Tarantino, entonces leo cosas que se parecen a un huevo. Es muy típico eso, en primero de carrera y tal. Muy típico. Entonces, ahora, por ejemplo, sí que lo que estamos escribiendo todavía no está terminado, pero sí que hay un algo de hacer algo también muy especial, queremos hacer algo distinto, digamos, algo que tire para un lado, algo un poco de como que no se haya visto mucho aquí en este país, digamos, como con un tipo de historia, que si hay violencia, que también aporta, que no sea violencia, pero que sea, que todo lo que sea, sea muy intrínseco, digamos, que el público lo vea y haga, o que no puedan hacer otra cosa que lo que les pasa en ese momento con la película. Pero también dirigido por ti. No, de momento no. ¿Y protagonizado? Eso quizás. Eso quizás. Eso estaría bien. Hay algún personaje que creo que podría encajar para ti. No, pero... Dime, dime, pero... No, que ha sido un placer hablar contigo, que espero que te vaya súper bien con Alba, que hablaremos seguro más adelante cuando se vaya a estrenar. Y nada, muchísimas gracias, Eric. Un placer, Héctor. Ha sido un placer, la verdad. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.